En la delicia de Maite cocinamos las mil y una maneras de cocinar un huevo Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar de la forma más tradicional y es friendo un huevo Ponemos en una sartén aceite de oliva que esté todo el fondo cubierto de aceite Añadimos cuando esté caliente pero no echando humo el aceite, el huevo Le ponemos un poquito de sal y con la espumadera vamos dándole hasta que se fría al gusto Esto puede ser más o menos, aquí lo tenéis Si lo que queréis es comeros un huevo frito más saludable, que tenga menos grasa Lo mejor es hacerlo a la plancha Lo que tenemos que hacer es poner la sartén al fuego, ponerle unas gotitas de aceite de oliva con una brochita Le extendemos por toda la sartén y añadimos nuestro huevo Le ponemos un poquito de sal y al igual que el frito tradicional lo dejamos hasta el punto que más nos guste No me digáis que no un huevo, pero bonito bonito y súper apetecible Que tenéis prisa o que simplemente no tenéis ganas de ensuciar nada de sartenes Lo mejor es hacerlo al microondas ¿Cómo? Muy fácil En un bol ponemos una cucharada de aceite de oliva Le ponemos el huevo, que si está a temperatura ambiente muchísimo mejor Le ponemos por supuesto nuestra pizquita de sal Y le ponemos un plato encima Le ponemos el plato, pero como veis vamos a dejarle una rajita Lo metemos tal cual en el microondas 40 segundos Y aquí tenéis listo un huevo frito hecho al microondas Esto es increíble ¿Qué tal si hacemos huevos cocidos? En un cazo ponemos agua a hervir con vinagre y sal Metemos con cuidado el huevo y depende de como queramos lo dejamos más o menos Si lo que queremos es un huevo cocido de 8 a 10 minutos Si queremos huevos mollets de 6 a 7 minutos O si lo que queremos son los maravillosos huevos pasados por agua solo 3 minutos Si lo que queremos hacer es una deliciosa tortilla francesa Ponemos los huevos en un plato hondo, dos por persona Una pizca de sal y batimos En una sartén ponemos un chorreón de aceite de oliva Lo extendemos por todo el fondo de la sartén Añadimos nuestro huevo batido Y lo hacemos a fuego medio Una vez que nuestra tortilla esté casi cuajada Le damos forma de tortilla francesa Y dejamos que se termine de hacerse Y aquí ya la tenéis lista Ya sabéis que la tortilla francesa podéis añadirle de todo Y están buenísimas Atún, queso, jamón de york, setas, lo que queráis Para hacer unos huevos revueltos Esos que le gustan tanto a los americanos para desayunar Es tan fácil como poner unos huevos en un plato Batimos con un poquito de sal Luego ponemos en una sartén una cucharadita de mantequilla Porque dicen los entendidos Que el huevo revuelto hay que hacerse con mantequilla Así que así lo vamos a hacer nosotros ¿Qué no queréis? Pues sin problema lo cambiáis por un chorreón de aceite de oliva Dejamos que se funda la mantequilla Y ya añadimos esos huevos que lo hemos batido Y ahora con una espátula de madera Para no arañar nuestra sartén Pues vamos revolviendo Y nunca mejor dicho Hasta que se nos haga nuestro huevo al gusto Le ponemos un poquito de pimienta negra molida Esto es opcional también Y ya podemos disfrutar de estos huevos revueltos ¿Te atreves a hacer unos huevos escalfados o poché? Seguro que sí Mirad que fácil Ponemos en una olla un litro de agua 100 ml de vinagre Y cuando esté hirviendo pero sin que llegue a burburjear Vamos a dar vueltas y vueltas con una varilla Para formar un remolino Y entonces añadimos nuestro huevo Ya solo queda que dejemos que pase de 3 a 4 minutos Mirad con unas maderas Sacamos Y secamos un poco Con papel de cocina Mirad Esto queda perfecto Y de complicación nada Os enseño otra forma de hacerlo Ponemos papel de films En una taza de café Como estáis viendo Le ponemos un poquito de aceite de oliva Y con una brochita Vamos untándolo por todo ese hueco Le ponemos el huevo Le ponemos una pizca de sal Y ahora cogemos todas las puntas Del papel de films Le damos una vueltecita Para que cierre bien Y lo atamos con un hilo de cocina En una olla En una olla Hemos puesto agua a hervir Sin nada Esta vez No lleva nada Y cogemos La puntita Del Papel de films Y lo Le damos vueltas y vueltas Y luego lo soltamos Y esperamos 3 o 4 minutos Lo sacamos Le cortamos el plástico Lo retiramos Y con una cuchara Mirad que fácil Lo sacamos Y ya lo tenemos Veréis Que cosa más rica Si os habéis preguntado alguna vez Que los huevos escalfados O poches Se pueden hacer En el microondas Aquí tenéis la contestación Y es Si Ponemos en un vaso Dos deditos de agua Añadimos El huevo Y tapamos Lo metemos En el microondas Por 50 segundos Con mucho cuidado Con una cuchara Lo sacamos Del Vaso con el agua Lo secamos Un poco Con Papel de cocina Y aquí tenemos Nuestro huevo Hecho Pero esta vez En el microondas Si lo que queréis Algo diferente Para los peques De la casa Os aconsejo Que hagáis Este huevo nube O huevo Pasado Por el Escurridor Lo ponemos En un plato De dos a tres huevos Un poquito de sal Y batimos Cubrimos De aceite de oliva La sartén Ponemos Que esté Bien caliente El aceite Y añadimos Los huevos Batidos Por un escurridor Y mirad Que efecto Tiene Efecto Nube Esto a los niños Les encanta Cuando le hayamos Pasado Todos los huevos Batidos Por el escurridor Batimos Con una paleta De madera Para no Arañar La sartén Y ya lo tenemos Listo Otra forma De hacer el huevo Es en una Tostada Ideal Para desayunar O para La cena Si le ponen Un poquito De queso Por encima Mmm Con un simple vaso Como habéis visto Le hacemos Un círculo Y solo cortamos Y lo dejamos Hueco Ponemos En una sartén Un poquito De aceite O un poquito De mantequilla Extendemos Con la misma Rebanada De pan Y dejamos Que se tueste Una vez Que haya cogido Color Le damos La vuelta Y en ese hueco Es donde Vamos a poner Nuestro huevo Le ponemos Un poco De sal Y dejamos Que se haga Al gusto Más O menos Aquí tenemos Terminado Nuestra tostada Con huevo Aquí tenéis Los ingredientes Para poder Hacer Esta receta Que es Nada más Y nada menos Que huevos Y más huevos Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle A la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas Sígueme En todas Las redes Sociales Los enlaces Los tiene En la cajita De información